Me avisa Frayla, mira Tú me vas a ver en Miami Soy gemela Y soy siamesa Soy gemela Y soy siamesa Le voy a dar un beso a mi gemela Hola Hola Soy siamesa y bailamos Justo estamos pegadas por la narga La narguita La narguita Fraylita, mírame en Miami Goza, goza Goza, goza, goza Tú creía que yo no era siamesa Yo soy siamesa Me vuelvo una Una, una Me vuelvo dos Me vuelvo una Me vuelvo dos Yilda y Yildita Yildita y Yildita Yildita y Yildo Yildita y Yildo Yildita y Yildo Yildita y Yildo Aquí, aquí se baila así Aquí, aquí, aquí se baila así Mírame con lo que me diste en Miami Delizo Wow, wow Fraylin, lin, lin Adiós, adiós Y disfrútalo Disfruta Me voy a esfumar De dos En una Ya Adiós, adiós, adiós